Hoy vamos a conocer junto a ustedes detalles de la Catedral Nuestra Señora del Rosario, este edificio de estilo renacentista ecléctico, que es el principal templo católico de la ciudad. Este templo que estamos conociendo junto a ustedes data del año 1883 y fue la cuarta construcción. La primera fue creada en el año 1732. La ciudad de Paraná tiene un origen muy particular porque no tuvo fundador ni fundación oficial. Desde fines del siglo XVI, sus primeros pobladores establecieron en parte de lo que hoy constituye el centro urbano, en búsqueda de seguridad para sus bienes familiares. En esa época se levantó una capilla en la que se presentaron servicios religiosos a la pequeña población que era llamada Baxada de la Otra Banda del Paraná. Por el adelanto que alcanzó el primer núcleo potencial y por iniciativa del gobernador de Buenos Aires, don Bruno Mauricio de Zavala, el cabildo eclesiastijo, erigió la Parroquia del Pago de la Otra Banda del Paraná el 5 de abril de 1731. Se designa al presbítero Francisco Arias Montiel como párroco y se establece que se le entreguen a los objetos de culto, alhajas y bienes pertenecientes a la capilla de San José de Rincón con la imagen de Nuestra Señora del Rosario. El 27 de agosto, el padre Arias Montiel, en el desolado pago de la Baxada, recibió la imagen a la que se le otorgaba el patrocinio de la villa. La Virgen fue traída en forma provisoria, pero se quedó definitivamente en Paraná. La erección del jurato de la Otra Banda del Paraná constituye uno de los primeros actos gubernativos de las autoridades españolas para la organización del territorio que más tarde debía formar un cuerpo político denominado Entre Ríos. La resolución es del 23 de octubre de 1730 y esta fecha se acepta como comienzo de su historia oficial a la falta de fundación formal que se concretaría el 25 de junio de 1813 con la denominación de Villa, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Hasta ese momento, la parroquia no era una institución de orden puramente eclesiástico, sino que además cumplía funciones administrativas y políticas. El cura era funcionario público, tenía a su cargo, entre otras cosas, el registro de nacimientos y defunciones de los pobladores. Cristo Redentor, frontis de la fachada. Escultura de bronce del artista Domingo Di Carli es copia del que se encuentra en el límite de la República de Chile. Fue bendecida en el año 1901 por Monseñor Rosendo de Lastra y Gordillo. Imponente puerta de madera tallada, con cabeza y alas de ángel. Obra del artesano Carlos Pibemat. Donada a la catedral por la señora Margarita Rams de Madariaga, junto con los faroles. Bautisterio, lugar del edificio donde se encuentra en la catedral. Se recibe el primer sacramento. La pila bautismal es octogonal, decorada con símbolos episcopales. El gran cuadro alegórico es obsequio del Vaticano. Vitrina de Cristo Yacente. Imagen de procedencia española que, como todas, es de un patetismo notable. En la pared, la cruz de madera recuerda la misión de 1930. Altar de la Inmaculada Concepción. A los pies de la Inmaculada está sepultado Monseñor Tórtolo, fallecido el 1 de abril de 1986. Esta imagen fue traída por el general Echagüe desde la banda oriental. Perteneció a su familia y luego fue donada a la catedral. A la izquierda, San Vicente Ferrer. A la derecha, San Nicolás de Barí. Arriba a la izquierda, San Pedro de Alcántara. En el centro San José con el Niño. Y a la derecha, San Pascual Bailón. Imagen de Nuestra Señora de la Dulce Espera. Una veneración nueva. Arriba, una imagen española que representa a Jesús resucitado. Al frente, la Virgen Niña. Altar de la Crucifixión. Es el más antiguo, de la primera catedral. Representa la escena de la crucifixión de Nuestro Señor con la Santísima Virgen y Juan el Evangelista, que simboliza al género humano. Arriba, la réplica del Santo Sudario. Abajo a la izquierda, San Luis Gonzaga. Y a la derecha, San Judas Tadeo. Arquitectura. Su estilo es el ecléctico, o sea que no corresponde con pureza a ningún estilo en particular. No es renacentista ni barroco, ni gótico, ni neoclásico. Está conformado por una mezcla de estilos utilizados de la manera más conveniente. Nuestra catedral está compuesta básicamente por Espacio interior y cúpula principal, renacentista italiano. A las torres y los couliones frontales del estilo barroco. La fachada, el frontis y la columna, post-renacentismo. Fíj leaf. Bete. CC por Antarctica Films Argentina